Música Sí, cuando vinieron había como 60 nenas y ahora hay como casi 80 más o menos Es impresionante como viene Sí, ahora implementamos Mami Hockey y estamos a reunir una primera O sea que las mamás también se van a enganchar Sí, los martes y viernes, las mamás de 6 a 8 y las nenas de lunes y jueves ¿Y cómo están las nenas? Las nenas bien, estamos en una liga que es de Moreno y nada, están muy bien todas Muy bien, de las más chiquititas hasta las más grandes ¿El entrenamiento en la semana qué día hace? Lunes y jueves de 6 a 8 y después las más grandes de 7 a 9 ¿Hacen todo práctica con los palos siempre o también hacen algún ejercicio físico previo? Sí, tenemos físico antes una hora y después práctico una hora también Pero a ella le gusta más la práctica Sí, no, son muy vagas, no quieren correr nada ¿Y qué tal? ¿Hay alguna futura leona acá entre todas? Sí, hay, hay, dos, tres ¿Les gusta gambetear? Sí, la verdad que sí Estaba muy, las nenas crecieron mucho, muchísimo Y estábamos hace, nada, meses Es un rebaño hermoso, ¿te diste cuenta? De todos te quieren mucho ¿Se logra eso cómo? ¿Con mucho cariño? Sí, no sé, la verdad, cómo Tienes feeling con las chicas Sí, me gustan las nenas, me gustan las frecuentes Aparte son bastante amorosas Bueno, recordame tu nombre Blanco, Florencia Y estamos en el Club La Sonia Así que cuando quieran pueden inscribirse De lunes a viernes ¿De qué hora a qué hora? De 6 a 8 más o menos Lunes y jueves Y Mami Hockey que está por abrir Así que por favor Las que se quieran anotar De lunes y viernes No, perdón, martes y viernes De 6 a 8